Buenos días compañeros y gracias por sus persiguos. Queremos decir que el partido de Trabajo hizo un buen esfuerzo entre todos de la Colchano y en cuanto a votos no nos va a dar. tuvimos el 4.75, el 151.000 votos que para el partido de trabajo representa una gran fortaleza. Toda vez que desde hace más de 12 años no habíamos tenido esa votación. Eso significa un fortalecimiento gracias al trabajo realizado por toda la dirección estatal y los comisionados políticos que nos mandó el Nacional y por todo el apoyo que nos pidió el Nacional. Toda vez que ustedes saben, el partido de trabajo no tiene que ser positiva aquí en la ciudad. Hasta ahorita llevamos tres alcaldías confirmadas y están a perder a seis más que se tienen que terminar este miércoles, que es el cómplice principal. Queremos decirles que también no estamos contentos en lo general por esta elección. Y no voy a decir por qué. Se ve la mano de periodistas y palistas comprando votos descaradamente con su taxis recorriendo. Y eso nos permite pensar mal. Y como siempre el árbitro, que es el hombre y ese dinero, emitiendo todo lo más corrupto posible. Sabemos que la corrupción permea. Sabemos de las delincuencias electorales, de cómo pongan y cómo vengan en su voto. El estado de la ciudad del pueblo veracruzano permite que la gente más necesitada venga a su credencial o a la preste. Esto nos preocupa porque fue una elección burda por una descarada. Eso es un tema que tenemos que cuidar. Por otro lado, hubo violencia hacia radios desde sus candidatos. El día de ayer fue balanceado el candidato de Pilomeno Macho, supuestamente unos borrachos ahí, que ensucia esa elección que está fuertemente competida. ¿Cómo se llama la de acá? ¿El candidato? ¿El candidato? Te lo paso en un momento. También hubo, donde gobernamos, y es que sí, desde ayer, secuestraron a militantes RGs que iban a sus lugares, una primera división, y fue destruido por la policía estatal y el ejército. O sea, esas señales no ayudan ni nada a la democracia. Nosotros, aunque la política no es un acto de fe, sí teníamos fe en que ese gobierno no metiera la mano en esta elección. Quiero decirle que sí se ve la mano. Y no no más la mano estatal, también se ve la mano de Veracu. En su hambre por el poder, ambos partidos, trastocan los valores fundamentales y sociales de un pueblo que era cruzando, como es un hogarero, al comercio y lealtad y ese valor importante que se corrompe por el dinero. Eso, para el 18, nos preocupa. Ahí está el Estado de México, como, igual que aquí, se ve la mano del gobierno, el gobierno federal. Y esta corrupción no permite, no permite creer que sigue esta corrupción y en todas partes, y en todo el país. Y aquí Veracruz, los más, los partidos grandes, comprando $500, $500, $500. Hay mucha gente que documenta eso, y es un ocupante. El alcalde, perdón, el candidato, es Mateo Sánchez García, desde Filomeno Marte. ¿Sánchez García? Sí. Fue baleado el día de hoy. ¿Está bien? Están en el hospital. ¿En el hospital? 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 No, 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 no me pasa nada. Oiga, es que, mencionaba al principio de la rueda de la prensa, los seis municipios que podrían estar... Bueno, está fuertemente peleando Castillo, y la boticlán y la boticlán y botar del café y guacar del café y la madlán también. Fue burla la copa de voto y sacaron hasta dependientes de los otros de la Castilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!